La Secretaría de Salud Jalisco informó que el pasado 6 de junio recibió de forma oficial la notificación por parte del Centro Nacional de Enlace Internacional de la Dirección General de Epidemiología sobre un caso de viruela del mono en Puerto Vallarta. Este caso ya fue también notificado a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Se trata de un hombre de 48 años, originario y residente de Dallas, Texas, quien visitó Puerto Vallarta como turista acompañado por su pareja. Él comenzó con síntomas el 30 de mayo, tos, escalofríos, dolor muscular y pústulas en cara, cuello, espalda y pecho. El 3 de junio contactó a un médico en Texas para informar su situación, quien le recomendó acudir a recibir atención médica e hizo el reporte de caso sospechoso al CDC y a su vez se informó al gobierno mexicano. El hombre había viajado previamente a Berlín, Alemania, del 12 al 16 de mayo. Regresó a Dallas el 16 y el día 27 de ese mismo mes llegó a Puerto Vallarta. El estadounidense acudió a un hospital privado en ese municipio y ante la sospecha de esta enfermedad se le indicó la toma de muestras y el aislamiento, pero se negó y se dio a la fuga y a partir de ese momento se perdió su rastro para después confirmar que regresó a Estados Unidos el 4 de junio. Al intentar rastrearlo se confirmó que acudió a diversos festejos, algunos de ellos celebrados en un hotel del puerto. Por lo anterior se comenzó con reforzamiento de la vigilancia epidemiológica en las unidades de salud, búsqueda de contactos de riesgo y recomendaciones a la población. Y como se desconoce la identidad de los contactos que tuvo, bueno pues la dependencia hizo un llamado a la población que asistió a fiestas en el Mantamar Beach Club entre el 27 de mayo y el 4 de junio de este año a que vigile su estado de salud y en caso de que presente síntomas como dolor de cabeza, fiebre mayor a 38.5 grados, inflamación en los ganglios, dolor muscular y o malestar general, así como erupciones en la piel o costras en cara y cuerpo, acuda a recibir atención médica de manera inmediata al Laboratorio Regional de Salud Pública de Puerto Vallarta. Este se ubica en el Centro de Salud Roberto Mendiola Horta, ubicado en la calle Rivera del Río, número 200, zona romántica, o también a su centro de salud u hospital de su ciudad de origen. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.